Hola, bienvenidos a la meditación de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en las buenas vibras. ¿Alguna vez les ha pasado que llegan a una habitación y sentir, no me gusta la vibración acá? Esa es nuestra intuición, diciéndonos que algo no está bien. Los humanos somos los únicos en el planeta que ignoramos ese sexto sentido, nuestra intuición. Tal vez lo hacemos porque no podemos probar algo real que nos muestra que hay una mala vibración. Pero generalmente nuestra intuición tiene lo correcto ahí. Pero generalmente nuestra intención está en lo cierto. Hay algo que no conecta con nosotros del todo. Hay un gran dicho de un filósofo francés que dice que no somos humanos viviendo una experiencia espiritual, somos espíritu viviendo una experiencia humana. Cuando sentimos una buena vibra o una mala vibra, simplemente estamos leyendo la energía eléctrica alrededor de nosotros y de todos los que nos rodean. Cuando seguimos nuestra intuición, es importante porque nos ayuda a sentirnos más seguros. Entonces nuestro mantra de hoy es enfocarnos en eso. Confío en mi intuición. Quiero que se sienten derechos en una postura cómoda y cierren sus ojos. Y repitan en silencio o en voz alta. Confío en mi intuición. Ahora, no siempre tenemos que justificar lo que sentimos desde nuestra intuición. Nuestra intuición nos conoce y nosotros la conocemos. La intuición nos protege. Vale la pena confiar en ella. Sientan en este momento si ustedes pueden sentir su propia energía vibracional. Y por el siguiente minuto vamos a repetir. Confío en mi intuición. Puede ser mentalmente o en voz alta, como se sientan más cómodos. Confío en mi intuición. Sientan en este momento si los located soite de nuestra intuición.iau life vibracional. Precio en mi intuición. Espíritu confío en la audición. y ahora vamos a volver, respiramos profundo, sientan como se sienten en este momento y repitamos el mantra una vez más, confío en mi intuición ahora vamos a abrir los ojos y nos vamos a regalar una sonrisa cultivando todas esas buenas vibraciones y esa confianza en la intuición cada uno de nosotros es una persona maravillosa que tengan un día maravilloso